Buenos días y gracias por la oportunidad. Primero, quería comentar a mis dos antecesores en las charlas que referencias a webs de conocimiento abierto también están bien para poner y dar visibilidad a las investigadoras. Entonces, conocimiento abierto. A ver, datos abiertos. ¿Por qué no utilizar estos datos para llevar a cabo sensibilización de la no presencia de mujeres en, no sé, en algunos sitios que sean referentes? Por ejemplo, calles. ¿Cuántas calles con nombres de mujeres científicas conocéis? Bueno, vamos al revés. ¿Cuántas científicas que tengan calle conocéis? Marie Curie. Esto es Cataluña. Entonces, hicimos, a partir de los datos abiertos, hicimos una búsqueda rápida de ver cuántas calles tenían nombres de científicas. Claro, pintamos Marie Curie porque creo que la siguiente tenía dos referencias. Está Franklin, que me parece que una calle está en mi pueblo, un pueblo pequeñito al lado de la Costa Brava, y el otro está en Barcelona. Y se terminó. ¿Vale? Datos abiertos. Entonces, pero, bueno, la charla hoy no va de esto. La charla va de cómo intentamos poner la perspectiva de género en la comunicación de la ciencia. Yo soy Silvia Simón, vengo de la Universitat de Girona, soy profesora, entonces yo comunico ciencia cuando estoy en clase dando mis clases de química, química cuántica, cuando estoy haciendo una charla a los investigadores sobre mi investigación y cuando estoy aquí, por ejemplo, haciendo divulgación, que es un poquito las tres de las cosas que hacemos los profesores de universidad, porque luego hay muchas otras. Por ejemplo, gestionar proyectos y justificar proyectos. Pero bueno. Clase. ¿Qué pasa cuando yo intento poner la perspectiva de género en la docencia? Y aquí tomo la continuación de la mesa redonda donde estaban Capitulina y Marta, de cómo incorporo yo la docencia, la perspectiva en la docencia de química cuántica. ¿Vale? Que es la asignatura que yo doy, que me lo paso muy bien. Entonces decimos, bueno, vamos, como empiezo por la historia, voy a meter, voy a buscar referentes en la historia que ya sabéis que no hay escritos, pero podría buscar y tratar de visibilizar esas investigadoras ahí escondidas. Pero al final la competencia de esta asignatura no es esta parte. Yo tengo que explicar cuántica. Si me paso la mitad del ejercicio haciendo búsqueda o visibilización de investigadoras, no aprenden cuántica, que es el objetivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Claro, hablábamos de que las asignaturas, la palabra neutra no tenemos que utilizarla. En este caso yo creo que es bastante neutra esta asignatura para ver cómo metemos ahí la perspectiva de género. Pero claro, tuvimos suerte hace tres, cuatro, cinco años, seis, no, 19, cuatro años, que se celebró el año internacional de la tabla periódica. Y entonces ahí sí que nos dio mucho, tuvimos la oportunidad de jugar un poquito con la perspectiva de género en la tabla periódica. Además, estuvimos con Fernando Blasco de Madrid y Miquel Durán, que está aquí en el auditorio. Hicieron una web con 52 juegos relacionados con la tabla periódica, algunos de ellos relacionados con la perspectiva de género. Por ejemplo, estos dos podéis darle al QR y encontraréis la web. Y además, desde la Universidad de Girona había las aulas obertas, donde cada año hacemos una clase abierta donde ponemos la perspectiva de género. Así que en cuántica me iba muy bien, porque cuando yo llego a la tabla periódica, después de haberles enseñado la ecuación de Rodinger y mil cosas más, ahí sí que nos paramos e intentamos visibilizar a las mujeres que hay detrás de la tabla periódica. Pero son cosas puntuales. Muy bien, yo soy química computacional, yo hago modelización de enlaces de hidrógeno. Va, ¿cómo meto ahí la perspectiva de género en mi investigación? Bueno, si voy escalando, al final sí que habrá una persona que quizá le llegue un medicamento que ha sido gracias o mis enlaces de hidrógeno han tenido cierta interacción. Pero bueno, difícil. Entonces, ¿cuál es la otra cosa que puedo hacer? Dar visibilidad a mis investigadoras. A ver, ¿cuántas de vosotras esta semana en vuestras instituciones no habéis hecho esto? ¿Vale? Poner todas las investigadoras juntas en una página web, así les damos visibilidad. No sé, si os hace gracia, podéis entrar en mi instituto, el Instituto de Química Computacional y Catálisis, y veréis las investigadoras. Pero claro, eso impacto no es muy bonito, pero impacto quedará muy bien cuando yo pida el proyecto, una maezu, ¿vale? Diga, eh, sí, sí, en el IQCC ponemos a nuestras investigadoras aquí todas juntas y visibles. Pero ¿qué impacto tiene? En la universidad, bueno, mira, sí. Perdonad, es que no me acordaba que tenía esto. Bueno, una actividad que sí que hacemos para visibilizar a nuestras investigadoras, que depende del público, es uno de los juegos que tenemos es una sopa de letras hecha con los símbolos de la tabla periódica. Entonces la adaptamos para que busquen a nuestras investigadoras. ¿Vale? Y eso sí que ahí se acuerdan, son pequeñas, pequeñas cosas que podemos hacer. La universidad de Girona, por supuesto, también ha hecho una actividad para el 11-F. Hemos pedido a nuestras expertas UDG si querían formar parte de una web, de un póster. Y además, para acercarnos un poquito más a la sociedad, hemos hecho unas postales, las repartimos en las bibliotecas y tal. De acuerdo, el impacto es un poquito mayor. Otra acción. Desde la Asociación Catalana de Comunicación Científica, hemos llevado a cabo una exposición itinerante hace tres años que está dando vueltas por toda Cataluña. También puede salir de Cataluña, si a alguien le interesa. ¿Vale? Donde hay 24 científicas catalanas. Entonces, claro, tú estás ahí mirando la exposición. Esto ya llega a un público diferente de nosotros. ¿Y qué pasa cuando el público está interesado en conocer un poquito más sobre la historia de esas científicas? ¿Vale? ¿Cuál es la cosa que van a hacer? El otro día se los pregunté. Bueno, si queréis saber más sobre Silvia Osuna, ¿qué vais a hacer? Bueno, vamos a preguntarle a Google. No, porque Google sabe. Google te lleva a Wikipedia. Wikipedia. ¿Cómo tenemos las entradas en Wikipedia de estas científicas? Bueno, de estas las tenemos muy bien, porque desde la asociación, ya desde el grupo de perspectiva de género, ya hemos impulsado acciones como son Wikimaratones para poder tener todos los datos al día. ¿Y qué les pasa a las científicas que yo os hablaba antes de Girona? Eran 108 científicas. Antes de estar, hay dos niveles de datos abiertos. Uno es la Wikipedia. No todo el mundo puede estar en Wikipedia. Si tienes que seguir unos parámetros, una normativa, pero sí que la base de datos previa, que es la Wikidata, todo el mundo puede estar ahí. Y de ahí también es donde se pueden conocer datos abiertos de cualquier persona. Entonces, ¿cuántas investigadoras tenemos de las 108 en Wikidata? 38. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acciones. El próximo lunes tenemos una Wikimarato dentro de la UDG para que estas investigadoras estén en Wikidata, al menos, y si pueden, en Wikipedia. Pero, bueno, el tema de hoy, que ahora se ha levantado Óscar, y ahora empiezo con el tema, es comunicadores de ciencia. Vamos a hacer una búsqueda en Wikidata sobre cuántas personas comunicadoras de ciencia podemos encontrar en el Estado español. Aquí tenéis muchos puntos, no veo. Entonces, Wikidata es la base de datos. Entonces, si analizamos, en Wikidata hay 188 personas con ocupación comunicación de la ciencia o comunicador científico. Por supuesto, menos mujeres que hombres. En Wikipedia, menos mujeres que hombres. Y las biografías, podéis ver aquí, que están en los diferentes idiomas que tenemos en el Estado español. Pero, como que tengo poco tiempo, voy a hacer una radiografía de hoy. Somos 22 speakers. De estos 22 ponentes, 6 no tienen datos en Wikidata. ¿Quiénes son? ¿Vale? Concretamente, un hombre, ahí te tengo, y 5 mujeres. Los que están en Wikidata, 7 no tienen foto. ¿Cómo os vais a dar a conocer si no tenéis foto? Biografías en diferentes idiomas, pero solo una persona, de los que estamos hoy aquí, tiene como dato entrado en la ocupación comunicador científico. Contando que una soy yo, ¿vale? Entonces, acabo. Conclusión. ¿Qué nos podemos llevar a casa? Datos abiertos, conocimiento abierto. ¿Por qué no utilizar el detalle de las calles para sensibilizar a la gente? Realmente falta mucho. Ya lo saben. Pero, bueno, un dato real, ¿vale? ¿Cuántas escuelas, con nombre de mujer científica, hay? Un sitio donde pasan todos, todo el mundo, porque algún día o otro vas a la escuela. Además, ¿por qué tenemos que sensibilizar? Ya ha salido antes el tema de la inteligencia artificial. ¿Quién no ha oído hablar y ha probado el chat JTP? ¿Vale? Todo lo es. Yo he hecho ya un discursillo con él. ¿Qué datos utiliza? Utiliza datos abiertos. ¿Y cómo están estos datos abiertos? Totalmente sesgados. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acción, acción, acción. Vamos a pedir acción, en este caso, para rellenar la Wikidata, la Wikipedia. Pero estas acciones las tenemos que hacer todos. Hombres, mujeres, personas, alumnos. Entonces, en todo nuestro entorno, en mi caso, es clases, investigadores, comunicadores. Todos tenemos que dar un poquito, porque si no, no vamos a visibilizar la realidad de la sociedad. Gracias. Gracias. Gracias.